Hola que tal, bienvenidas a un video más, espero se encuentren súper bien y el día de hoy me las estuve trayendo aquí a la escuela, hoy va a ser el festival de primavera, a mi niño le va a tocar hacer una rutina de bailable, así que pues ahorita antes de que toque el timbre, le estuve inflando unos globitos que tiene que estar llevando en sus muñecas y pues también ya que toco el timbre, que ya estaban los niños adentro, me puse a estar apoyando en lo que va a ser la kermés, en los puestos porque soy parte de la mesa directiva, me va a tocar estar en el puesto de los chili dogs y pues ahí también les voy a estar compartiendo un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, hola chicas, bienvenidas a un video más, muchas gracias por estar aquí y pues ahora sí las puedo saludar así de frente, ahorita como pudieron ver pues me las estuve llevando al festival de primavera de la escuela, uno de mis niños estuvo participando en la asamblea y pues yo también estuve con lo de la kermés que la verdad todo este ciclo he estado participando pero pues no les había compartido y hoy sí quise pues llevármelas, compartirles un poquito y pues bueno ahorita vamos llegando, vamos entrando aquí a la casa, está haciendo un calor chicas que ¡ay no! que hasta cuesta respirar porque el aire está súper caliente, aparte está haciendo mucho viento y pues bueno vamos llegando, estamos súper acalorados así que ahorita vamos a descansar un ratito y voy a empezar con la limpieza así que pues espero que me acompañen en este video y que les guste mucho y ya después de un merecido descanso porque la verdad que toda la mañana me la pasé parada pues ahora sí voy a estar comenzando con la comida, primero voy a poner a hervir agua para poner a cocer sopita y unas verduras porque quiero estar preparando unas ensaladas y pues la verdad esta comida a mí se me hace súper fácil, aparte les encanta mucho a los niños y pues ahora sí ya me voy a estar pasando aquí a mi recámara porque pues nos estuvimos levantando muy temprano que la verdad ni tiempo me dio de estarla acomodando y pues más que nada estar haciendo algo de la limpieza. ¡Gracias! 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 Y ya que se estuvo calentando el agua estuve agregando la sopita para que ya se estuviera cociendo, también voy a estar pelando unas papas, la verdad pensé que tenía zanahoria pero ya no tenía porque también el día de ayer estuve preparando unas enchiladas y pues a mí me gusta agregarle papita y zanahoria pero la verdad yo pensé que todavía tenía así que pues voy a estarle agregando pura papita, también voy a estar poniendo a cocer unos blanquillos para pues para la ensalada y pues esto más que nada va a ser la comida y ya pasando aquí al comedor pues la verdad es bien poquito porque en la mañana solamente estuvieron desayunando mis tres hijos, también voy a estar ya guardando una plancha que pues estuve planchando en la mañana el disfraz del niño, también la ropa de Emiliano porque a él le tocó ir con ropa libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oigan pues ya terminé con la comida, ya nada más la estuve metiendo a refrigerar un poquito para cuando ahorita estemos comiendo pues esté un poquito más fresquita y pues ya me voy a estar pasando a la recámara de los niños que la verdad se ve mucho desorden pero pues realmente no es mucho y es que pues como ahorita están jugando, están haciendo casitas con la cobija ahí en la litera y ahorita me tienen los juguetes todos regados, ahorita se los voy a estar mostrando, les digo realmente no es mucho como el mugrero, es porque están los juguetes ahí todos tirados, déjenme se los muestro. Oigan bueno pues miren ahorita ellos ya me están juntando sus juguetes porque pues ahorita que los vi si dije ay por favor levántenlos pero ya y es que me están diciendo que estaban buscando unos que dijo unos dinosaurios que no encontró uno están estaban buscando un dinosaurio y dicen que ya lo encontraron entonces pues no lo encontraban y tuvieron que vaciar toda la canasta pero miren les muestro aquí toda la recámara pues realmente no está sucia está desordenada porque pues nos levantamos temprano cuando los levante temprano a las seis de la mañana para que se alistaran, almorzaran y no llegar tarde y pues bueno yo ahorita ya por lo menos me juntaron sus juguetes, ahorita yo voy a estar tendiendo las camas, ahorita que llegamos Karen las iba a estar tendiendo pero también le dije que no, que mejor descansara y pues se arreglara con tiempo porque ya ahorita ella también ya se fue a la secundaria y pues bueno miren ya es bien poquito. Oigan pues se cancela un momentito la limpieza de la recámara de mis hijos porque ya tienen hambre así que ya les estuve sirviendo, yo también ya me voy a poner a comer y pues bueno como pueden ver Alejandro ahorita está súper chifladísimo con su disfraz que se lo volvió a poner, te gustó mucho mi amor, si, les gustó la comida, si, es una comida súper rápida y pues bueno miren estoy haciendo pues esta la ensalada de coditos con crema, mayonesa, jamón, queso y papa con huevo cocido y pues bueno ahora sí chicas pues provecho ahora sí chicas ya después de estar reposando la comida me voy a estar pasando aquí a la recámara de mis hijos, voy a estar sacudiendo muy bien la litera y pues hay que estar desempolvando muy bien y pues a más que nada a tratar de ordenar porque pues ellos no me vuelven a dejar las cosas en su lugar así que pues hay que estar poniendo un poquito de orden aquí. ¡Gracias! 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 Y ya después de terminar de estar ordenando la recámara de mis hijos pues ahora sí ya me estuve poniendo a barrer lo que es mi recámara y pues el resto de la casa. También ya tenía a los niños terminando sus tareas para ya que nos queden libre el fin de semana y pues miren aquí ya los tenía sentaditos. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan pues ya terminé de limpiar toda mi casa Y Andro se me acaba de quedar dormido De hecho miren, aquí se me quedó Está bien dormido Y pues todavía a mí ya no está terminando De hacer su tarea porque Le encargaron dos actividades un poquito largas Y pues de una vez que las termine Ya para tener sábado y domingo Libre y pues bueno Yo creo que mejor hasta aquí les voy a estar dejando Este video, espero que les haya gustado Muchísimo, les mando muchas bendiciones Y muchas gracias por ver, bye Chau